En el 50 aniversario de la UVM, tu éxito es motivo de celebración. Universidad del Valle de México, Laureate International Universities. Hola, me llamo Juan René Serrano, estudiante de licenciatura ejecutiva en el campus San Rafael. Y la verdad, aparte de eso, deportista de tiro con arco, ganador de ocho medallas de Juegos Centroamericanos. La verdad es que estoy muy contento, muy agradecido por la universidad, por este reconocimiento que nos ofrecen a todos los deportistas, a los medallistas. Y por todo el apoyo que nos han brindado para poder desarrollarnos como profesionales y poder tener también el desarrollo como deportistas. Quiero agradecer en personal al doctor Manuel Aceres por toda la ayuda que nos ha ofrecido y gracias a la universidad. Que la universidad nos toma mucho en cuenta, es de las pocas universidades, que nos brinda a todos los estudiantes el poder estudiar, asistir a nuestros entrenamientos, a nuestras competencias, sin tener ese problema de que tengamos que estar sufriendo con algunos profesores. Ya la mayoría de los profesores lo entienden y bueno, gracias a eso podemos asistir con facilidad a la escuela. ¿En qué semestre vas? Voy en quinto semestre de la carrera de licenciatura de psicología. Estudio en el campus Toluca, estoy en licenciatura en nutrición y pues estoy muy contenta por haber recibido este reconocimiento por parte de UVM y me gusta que UVM nos apoye. Me llamo Aranza Chávez Muñoz, estudio en el campus Zapopan, en Guadalajara y la licenciatura de nutrición y también estoy contenta por el reconocimiento que nos dieron y por todo el apoyo que nos han dado aquí en la UVM. Yo soy Nathalie Michel Silva, estudio en el campus Guadalajara Sur, estudio Comercio Internacional, quinto semestre y la verdad yo estoy muy contenta porque yo creo que lo que falta en el deporte es el apoyo de las universidades y pues lo bueno es que aquí la UVM te apoya. Mi nombre es Alexa Moreno Medina, estudio tercer semestre en preparatoria en el campus Mexicali y pues estoy contenta, se me hace lindo que nos den un reconocimiento por parte de la escuela y pues qué bueno que nos apoyen. Muy contento de recibir este apoyo por parte de la universidad. Yo creo que soy una persona ahora sí que afortunada por tener este privilegio de poder estar compartiendo la universidad con todos mis compañeros atletas y también el poder hacerlo al unísono con mi carrera deportiva. Yo creo que como lo he comentado en las ocasiones, antes esto casi era imposible y ahora con el apoyo de la universidad se puede dar este tipo de trabajo. En mi persona yo creo que estoy muy contento de poderlo elaborar de tal forma y hacerlo yo creo que para mí es un reto. Sé que apenas voy a la mitad del camino pero esto no me desanima y buscaré terminar mi carrera aquí en UVM y seguir dando buenos resultados para mi país a nivel deportivo. Estudio Administración de Empresas en el campus Chapultepec y estoy muy orgulloso de ser UVM. En el 50 aniversario de la UVM, tu éxito es motivo de celebración. Universidad del Valle de México Laureate International Universities